Reciban un saludo de todo el equipo del Museo de los Llanos con mucho cariño. Mi nombre es Jackson Niño, jefe especialista en museografía y los quiero invitar a ver la exposición encima, sobre o arriba. Este es un gran proyecto que recopila 10 años de artes visuales en Varinas desde el año 2010 hasta el año 2020. Tenemos diferentes grupos etarios, tenemos diferentes técnicas, diferentes estilos, tenemos desde arte moderno hasta arte contemporáneo. Tenemos grabado, dibujo, tenemos grafiti, tenemos escultura, tenemos tatuaje, instalación, arte conceptual. Entonces realmente es una gran exposición y todo está hecho aquí en Varinas, en los Llanos. La recomendación es quédate en casa y visítanos por las redes sociales. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.